Tratando de organizar, algunos van a quedar acá, con todos los bosteros de tren que alentando desde la peña y los otros vamos a tratar de ir a Córdoba. ¿Ya se sabe, digamos, el número de simpatizantes que van a estar viajando? No, todavía no, porque todavía no está muy en claro cómo es el sistema de entradas y demás. Sí, el pedido fue hecho, pero bueno, tenemos que ver qué respuesta tenemos a eso. ¿Se sabe algo? Se hablaba de que se había cambiado el césped, de que estaba en duda la sede. Sí, exactamente. Por ahora, por el momento, lo que me informaron a mí del club, que va a seguir siendo Córdoba, que llega bien al resembrado que le hicieron para el Clásico el domingo. ¿Cómo ven el equipo? ¿Qué expectativa tiene el hincha de boca de cara a este nuevo Superclásico? En una instancia decisiva también para seguir avanzando en la Copa, ¿no? Sí, la verdad que confiando siempre en nuestros jugadores. Vemos que el juego va creciendo, partido a partido, a lo que éramos unos partidos anteriores y que le tenemos, por supuesto, más confianza. Y también es como que el resultado del empate también confiamos en nuestro arquero. Va a quedar, digamos, un buen grupo y nutrido que va a disfrutar del partido en la sede Seneice local. Claro, exactamente. Sí, abrimos como siempre, como todos los partidos. En partidos así particulares, tal vez va mucha más gente para compartir entre todos. Está abierta la puerta de nuestra peña para todos los bosteros, todos los Seneices de Trenque que se quieran acercar a alentar todos juntos allá en casa. La calle Mitre se viste de azul y oro cada vez que juega a Boca. Esta no va a ser la excepción, me imagino. Exactamente. Esta va a ser más potenciada la fiesta que hacemos partido a partido. ¿Va a haber alguna previa o se van a juntar definitivamente para ver el encuentro? Por el horario que seguramente va a ser solo para el encuentro, no creo que nos juntemos antes. La verdad, como es todo muy reciente, es como que estamos festejando pasar ayer y ayer mismo terminamos de festejar y nos tuvimos que poner a trabajar para poner, digamos, esto en marcha de ir a Córdoba y lo mismo organizar con los chicos de los que se quedan acá a ver cómo vamos a hacer y demás. Entonces estamos muy sobre la marcha, tenemos muy pocos días. Justo ese clásico se dio en los cruces. Comúnmente un clásico lleva mucho más tiempo de organización, tanto de respecto de viajes, de acá mismo. Así que vamos a ir haciendo medio sobre la marcha, pero bueno, como repito la invitación, todo el que se quiera acercar están las puertas de la Peña abiertas.